Aquí hay muy buenas y muy buenas comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos con esta estupenda serie de donde colocar las cámaras estándar de Valkyrie Ya sabéis, cámaras que sirven para ataques estándar, donde no vamos a buscar pues El colocar una para un C4, no, cámaras básicas para recoger información y que valgan para todo el equipo Vaya, así que nada, vamos con ello, con esta estupenda serie Sé que os debo la de mira, sé que os debo la de maestro, sé que os debo la de frost No os preocupéis, os trae de guías con todos los agentes Sin demora, voy a intentar no tardar mucho en generar esas guías Bueno, ¿por qué llevo silenciador con la diga? Da igual Vamos a ello, vamos con el mapa de Oregón Creo que el último mapa que traje fue consulado o banco, no sé Tengo un caos con esta guía que no puedo ni con ella, pero bueno A ver si me organizo un poquito, Miguel, a ver si te organizas, Maguera Bueno, esta guía realmente los que me veáis en directo pues ya os la conocéis Prácticamente porque uso mucha Valkyria en este mapa Sabéis donde coloco las cámaras, pero bueno, para que no me vea en directo, adelante Que no me veáis en directo, que me queréis ver en directo Abajo en la descripción hay un link que va a Twitch y que ahí me podéis ver Y seguramente mientras estéis viendo este vídeo, esté en directo Y si no, dentro de poquito arrancaremos directo Bueno, vamos al lío, vamos a colocar las primeras cámaras Qué mal rollo La primera cámara de esta planta superior la vamos a colocar aquí ¿Vale? Es una cámara que nos da info de toda esta zona Bastante buena Es una cámara que cuesta bastante de ver Porque si la gente pusea por aquí y así ¿Vale? Por ejemplo, pues no la va a ver Si pusean por aquí por escaleras Tampoco la va a ver y nos da pues la protección de toda esta zona Además fijaros que es que parece una bombilla Está ahí, está ahí en bombilla Y cuando la usas, pues tampoco se nota mucho Porque parpadea poquito gracias a la iluminación que tiene la luz ¿Ok? Así que nada, colocamos esa Venimos por aquí, reforzamos, hacemos nuestras cositas Y nos preparamos para la siguiente ¿Vale? Las cámaras de esta Valkyria se colocan cuando la ronda ha empezado Entonces, según empieza la ronda, salimos y la tiramos por ahí ¿Vale? Hay que ser con Brian y meter la cámara en un sitio justo para ver No, o sea, de hecho es que ya os digo, es una guía básica ¿Vale? Salís y según salís hacemos ¡Ah! Y tiramos la cámara donde caiga Que caiga ahí, perfecto Que caiga más para allá, perfecto Que caiga en el pico, más que mejor Da igual, la tiráis, no rayéis, ¿vale? La tiráis y como podéis ver, esta cámara nos da toda esta info Que es muy buena Nos da info de aquí, de este tejado verde ¿Vale? Por si pusiesen por esta zona Que yo además cuando ataco suelo pusear por ahí muchas veces O sea, que nos da esa info Y nos da Vale, nos da La info también de quien esté Por ejemplo, puseando por aquí Cubriéndose detrás de esta mesa Para buscar el pick Desde ahí lo vemos Podríamos salir por ahí para matarlo Podríamos salir desde ahí para matarlo Podríamos piquear desde ahí para matarlo Gracias a nuestra super mega cámara Así que nada, ahí la tenéis Esta cámara además, que ya sabéis que alguna vez la he usado Rollo en directos Pues estoy aquí, tranquilamente Miro a la cámara Que me acuerdo que había aquí un lion una vez Y dije, anda mira un lion Y dije, jaja Y salí Lo maté Easy, easy, easy kiss De hecho creo que lo maté con la deagle La más cachonde Bueno, una vez colocada esa cámara Ok Bueno, las dos cámaras Vamos a venir por aquí La ronda va a haber empezado Los enemigos se empiezan a mover Pero la no pasa nada Venimos por aquí Tenemos cuidado de que no haya entrado por aquí Miramos a ver Tal, que no han entrado Que no suelen entrar por aquí generalmente Perfecto Esperamos un par de segunditos De hecho podemos mirar Esta cámara de Fout ¿Dónde está? Aquí, para ver si le han roto Y si le han roto Eso quiere decir que han avanzado Lo cual nos implica O sea, lo cual nos hace saber Que podemos salir por aquí Y tirar esta cámara Lo más safe posible Sin que nos detecten Hacia el molino Y con esta cámara Tenemos el control De toda esta zona del mapa Estas son las tres cámaras estándar Luego ya jugáis a Valkyria agresiva Ya sabéis Y yo creo que Bueno, que funciona bastante bien Tenéis esto Esto Y esto Tres cámaras tremendas Vamos a la planta de abajo Bueno, planta inferior Primer consejo No cojáis a Valkyria Para este punto Porque no merece la pena Generalmente Pero bueno Si la cojáis Porque sois main Valky Y os mola trajardear Pues venís por aquí Vamos a colocar la primera cámara Aquí Antiguamente sabéis Que la colocaba aquí Pero bueno Desde que me enseñaron Este spot Pues me ha gustado más Que me lo enseñé un sub además Y nada Aquí tenéis Toda la zona de pasillo Y refrigeración Completamente vigilado Por la cámara Una cámara que es muy complicada De ver Y que desde luego Que si los enemigos Abren esto Pues os va a ayudar Un montón 10 de 10 Sinceramente Muy buena cámara No vamos a negarlo Y nada Una vez puesta esta Venimos por aquí Y a ver Aquí hay varias Bueno Vamos a poner esta Que no tiene mucho misterio Hay una que A ver Es que esta A ver Es que aquí hay varias opciones Os voy a dar dos De cada Ok Una la podemos colocar aquí De rebote Ok Ahí la pondríamos De tal forma que Queda muy oculta Como podéis ver Y nos da la info De el puceo Que pueden hacer por aquí Que no os gusta esta cámara Podéis hacer lo siguiente Que es venir para acá Y ponerla aquí arriba En este hueco Que también os da Una info muy buena Si pusiesen por aquí Pero yo personalmente Creo que es más útil esta Así que yo os recomiendo Colocar esa Pero bueno Os doy esta alternativa Pues yo que sé Por si sois New Age Así que nada Segunda cámara colocada Y la tercera por supuesto La vamos a enfocar A la zona de túnel Vamos a dejar descuidada Esta parte Pero porque creo que es una parte Que no merece la pena Colocar una cámara Ya que bueno Yo que sé Por ahí si posee Los vais a escuchar Y los vais a ver Entonces creo que es más Peligroso eso Que es más cuello de botella Y la parte frontal Y luego la última cámara Tres opciones O bien aquí Que se la ve bastante Pero bueno Como está dando la espalda A los enemigos Es útil O bien debajo de la silla Ok Aunque más que debajo ¿Sabéis dónde la colocaría? Detrás de la silla Bueno si deja Detrás de la silla Porque es Yo creo que uno de los puntos También donde menos Se va a ver la cámara ¿Vale? Y la silla Como tiene agujeritos Pues vais a poder escuchar Y vais a poder ver Más o menos bien ¿Vale? Es una silla Pues yo digo que Dependiendo de cómo Coloquéis la cámara Os va a dejar ver más O menos Cuanto más abajo Coloquéis la cámara Mejor Y como veis Es medianamente invisible Y ella Nos ve a nosotros Entonces Yo creo que esta es La mejor posición Para una cámara Detrás de la silla Ya veis que es Prácticamente invisible Y bueno Que pueden venir Y cargarse la silla Y tal No sé qué Pues sí Pero bueno En principio es una silla Antibalas ¿Vale? Es una silla Esta de playa De abuela Que te cagas Y si no Pues yo que sé Podéis ponerla por ejemplo Aquí Pero bueno Mi consejo Sinceramente Ahí está bien Porque desde aquí No la ven Pero vamos Mi consejo Es que la coloquéis Detrás de la sillita De playa Que es donde mejor Mejor Bueno Donde mejor ángulo Vais a tener Así que nada Una vez dicho eso Cámara aquí Como habéis visto Esta sería una de ellas Esta sería otra de ellas Y esta sería otra de ellas Todo cámaras bajas Que personalmente Creo que son las que mejor funcionan Vamos a la siguiente defensa Richie el pescador Patrocina Los spots de la zona De comedor Y cocina ¿Qué vamos a hacer En comedor y cocina? Pues obviamente La primera de todas Nos la vamos a traer por aquí Bueno antes se colocaba ahí La verdad es que no iba mal Es que esto Es que es complicado ¿Dónde os digo? ¿Dónde os recomiendo yo? Bueno yo os la voy a recomendar ahí arriba Porque creo que La gente no mira Así que si colocáis ahí una camarita Lo más seguro Es que los enemigos no miden Y podéis tener esto controlado ¿Que no os gusta esa cámara? Ahí No pasa nada chavales Podéis hacer aquí este agujero Que ya enseñé en otro vídeo Y Incrustar ahí la cámara Madre mía tú ¿Pero qué es esto? La madera del laberno Que no Madre mía tú La madera del laberno Bueno peláis esto bien Aquí Y ahora sí Incrustáis ahí dentro la cámara Que como veis queda bastante oculta Y nos da Bueno es que justo está la maldita Siempre me pasa lo mismo en los vídeos de paquina La madera esta Que luego desaparecerá No os preocupéis Sabéis que los cachos acaban desapareciendo Nos va a dar info de toda esta zona ¿Vale? Ahí veis Y la verdad es que Bueno Yo creo que funciona Funciona bastante bien ¿No? Es una cámara Que desde luego que puede hacer mucho daño Luego podéis también Por ejemplo Incrustarlas por aquí Es otra de las opciones Me voy a quedar sin cámaras a este paso Pero bueno Podéis o qué sé Incrustarlas ahí Que también dan mucho juego ¿Ok? Porque podéis ver Pues esta zona Con una cámara Que la verdad es que queda bastante camuflada Pero lo cierto es Que la pueden ver Así que bueno Os doy esas opciones O bien aquí O bien ahí O bien ahí Os doy a elegir ¿Eh? Os dejaréis Menú degustación Bueno vamos Yo me voy a quedar con la de techo Que es la que más me gusta Porque es la menos La que más difícil Bueno la que más Difícilmente se va a ver ¿Ok? Y nada Vamos ahora por esta zona Obviamente hay que cubrir también Parte trasera No voy a colocar cámaras En principio dentro de punto Así que nada Vamos a la parte de atrás Aquí dentro de esta sala Más de lo mismo Mi consejo La cámara Ahí Esa mejor composición Para tener todo esto vigilado ¿Ok? De tal forma que si abriese la pared Lo veríais Si estuviesen por aquí Lo veríais Y ya veis que la cámara Es invisible De 100% ¿Ok? Así que ahí lo tenéis ¿Que no os gusta? Tal no sé qué Pues aquí de abajo De nuevo De rebote con C4 También la podéis colocar Y luego la última cámara Yo personalmente la colocaría De cara a este pasillo Por si puseasen ¿Hay spot en este pasillo como tal? No Porque es que es un pasillo Que no tiene nada Para esconder la cámara Sinceramente Así que mi consejo Ahí La colocáis ahí Tranquilamente Y sin marcar En principio nadie Debería mirar Para atrás Así que aquí tenéis esta cámara Que os ayudará Todo lo que más Es que a este punto Le pasa un poco lo mismo ¿No? Tenéis la de atrás Tenéis la de adelante Esa si queréis Podéis un poco amoldarla Y ponerla en punto ¿Vale? Podéis ponerla aquí Que ya os enseñé también Que funciona bastante bien Podéis abrir aquí Un pequeño agujero Si queréis Para también incrustar la cámara Es otra opción ¿Vale? La podéis colocar ahí Pero bueno Yo en principio Yo en principio Me quedaría con este setup Que es el que suelo usar Cuando juego Valkyria Aquí En términos generales Y bueno Vamos ahora con esta defensa Que también como sabéis Es cocina Y A Sabéis que esto se conecta ¿Vale? Vamos a dejarlo conectado Y esta sería la defensa Esta defensa es un poco un mojón No vamos a negarla Así que bueno Yo no os la recomiendo Piquear nunca Pero bueno Si os toca por lo que sea Pues nada Consejitos Del señor Domneywell Esta cámara Ayuda bastante La defensa Pero lo más probable Es que la rompan ¿Qué hacer si la rompen? Pues bueno Vamos a colocar una De las cámaras de Valkyria Mi consejo Es que En las escaleras ¿Vale? Parece que no Pero bueno Es que sí Parece que no Pero puede ayudar bastante El colocar una cámara En las escaleras Porque la gente No se lo suele esperar ¿Vale? Y si vienen de arriba No la van a ver Si van a estar aquí No la ven En cambio Si estuviesen piqueando Nosotros sí que vemos Como podéis ver La cabeza de Valkyria Tendréis esto colocado Entonces primera cámara aquí Pero yo os digo Que tampoco Es que aquí atrás No hay mucho más juego O sea podéis ponerla ahí O podéis incrustarla Si queréis ahí En esa zona Pero bueno Escaleras Segunda cámara Vamos a repetir Una de las de La planta inferior Porque hay que seguir Cubriendo Cubriendo esta zona Que también es peligrosa Así que La pondría Tal que Un poquito más abajo Miguel ¿Qué tal crack? Ahí Ok Que quede bastante oculta Que nos dé esta info De la puerta principal Y la última cámara De todas La tenemos que enfocar Más hacia la zona De B Más de lo mismo O la ponemos en la torre Que tampoco lo recomiendo Porque no creo que pusen por ahí O bien La colocáis aquí dentro Que ya sabéis que da Muy buena información Entonces aquí dentro Podéis Si os fijáis Ver Todo La sala Con una cámara Que es invisible Prácticamente Así que Ahí lo tenéis Estas tres cámaras Finales Para estos puntos Yo creo que Bueno Que os pueden ayudar Esta de aquí atrás Es que Es perfeccionable Lo sé Pero es que Ya os digo Que ahí atrás Es complicado Colocar cámaras De todas formas Es el setup Que yo uso Tampoco os creáis Que es un setup Que llevo trabajado Desde hace dos años Porque Oregon Ha salido hace poco Y bueno Puede que con el tiempo Acabe descubriendo nuevos sitios Para las cámaras Pero bueno Estos son personalmente Los que yo uso Yo que sé Podréis intentar ponerla ahí A lo mejor Pero claro Perdéis bastante visión De la parte baja Que es lo que interesa Así que nada Estos son los setups Que yo uso Del momento de Oregon Espero que os sirvan A vosotros también Y nos vemos En un próximo videito Pégate un like Y una compartición Y una suscribida Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!